Hola, soy Eliana Filio y soy psicoterapeuta. Hace tiempo, en algún tiempo no muy lejano, a los maestros se les hacía caso. En ese tiempo el profesor podía regañar y tus padres inmediatamente decían usted regaña lo que sea necesario, que en casa yo termino de darle la lección. Eso era un tiempo muy remoto. Por lo menos en mis tiempos se acostumbraba que al maestro se le respetaba. Pero ahora resulta que a los maestros no solamente se les reprime, sino hasta se les llega a amenazar. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes educar a tus hijos o a tus hijas si al maestro, que es una autoridad, se le reprime, se le regaña? Casi siempre esto sucede, y ojo papás y mamás, casi siempre esto sucede a final de ciclo, donde cualquier cosa que no te guste o precisamente porque están tronando las materias, pasa y regañas a los maestros, cuando en realidad la obligación de saber cómo están nuestros hijos en sus materias y en sus calificaciones somos nosotros. Recuerda que el hecho de no respetar a los maestros y a las maestras tiene que ver más con una cuestión de autoridad. Y quien no respeta la autoridad tiende a hacerlo fuera de casa y puede ser una cuestión de cometer un delito más adelante. Soy Ileana Filio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!